Hola, muy buena gente de YouTube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no se comentó el día de este vídeo, pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy te traigo un vídeo un tanto diferente, creo que es inclusive el primer vídeo que traigo de Dirt 4 porque usualmente, a ver, no encuentro cosas que subir, no sé si a ustedes les llamaría la atención este tipo de contenido los vídeos de Gran Turismo están teniendo ahí las visitas, pero este es un juego ya un poco menos jugado, la verdad y el mundo de los rallies es un mundo que suele verse menos que carreras de competición estilo F1 o juegos como el mismo Gran Turismo pero, no sé, buscando cositas para subir, pues me di cuenta que tenía un clip guardado de un tramo por Españita y pues, no sé, me gustó tanto el tramo que dije por qué no lo subo, así que aquí está el clip de este pequeño tramo que era un poquito largo, la verdad creo que eran 4 minutos y algo o así, así que nada, los voy a dejar en la ruta voy a estar casi 100% callado, casi al final que comento, el juego se escucha muy alto, así que el primero que todo lo siento y hay errores de grabación, como siempre con la Play, que pues lamentablemente es lo que sale de mis manos pero, pues si ven un pequeño salto sin sentido, es que la Play cortó algún cacho del directo así que, nada, yo me callo ya, espero que se lo disfruten mucho y pues la gente de Españita, comentenme, esto de verdad se parece a España hay tramos parecidos o, pues nada, Dirt se lo inventó porque sí ya está pero bueno, nada, y pues aprovechando y un saludo a toda esa gente de España sin más que agregar, ahora sí, los dejo con la intro y con el vídeo, disfrútenlo 5, 4, 3, 2, 1, 6, izquierda 5, derecha 5, izquierda 3, y derecha 3, larga, se abre, se cierra e izquierda 1, derecha 2, para horquilla abierta, izquierda larga 60, derecha 6, 80, izquierda 6, 40, derecha 3, forma D izquierda 6, sobre Loma, derecha 1, forma D, e izquierda 4 izquierda 6, sobre Loma, derecha 4, 60 izquierda 4, forma D, sigue a la derecha, sobre Loma, izquierda 3, 60 izquierda 3, sobre Loma, para derecha 4, forma D, para izquierda 3, larga, se abre, para derecha 6 izquierda 6, izquierda 6, y horquilla derecha, izquierda 3, derecha 5, para izquierda 3, y marcha derecha 4 e izquierda 6, izquierda 6, 40, derecha 3, forma D, izquierda 6, sobre Loma, derecha 1, forma D, e izquierda 4 izquierda 6, sobre Loma, derecha 4, 60 izquierda 5, e izquierda 3, para derecha 1, y derecha 2 e izquierda 1, derecha 4 e izquierda 2, forma D, e izquierda 2, forma D, para izquierda 1, 80, derecha 4, sobre Loma derecha 2, para horquilla abierta, izquierda larga, 60 derecha 6, 10 izquierda 4, forma D sigue a la derecha, sobre Loma, sigue a la derecha, sobre Loma, izquierda 3, 60 derecha 6, sobre Loma, izquierda 5, sobre Loma, izquierda 5, sobre Loma, 60 derecha 6, 80, derecha 4, larga, y horquilla abierta, izquierda para izquierda 4, sobre Loma, izquierda 3, sobre Loma, izquierda 3, sobre Loma, para derecha 6, 130 izquierda 4 derecha 6, sobre Loma, 60 derecha 6, para izquierda 1, y horquilla abierta, derecha izquierda 5, y derecha 3, para izquierda 5, y derecha 3, para izquierda 3, sobre Loma, para derecha 4, forma D para izquierda 3, larga, se abre, para derecha 6 Izquierda 5 y derecha 3 Para izquierda 5 y derecha 1 por valet E izquierda 3 Derecha 2 Para izquierda 2 Para escudra izquierda E izquierda 6 E izquierda 4 Bien, para derecha 3 son de nomad Y horquilla izquierda Y derecha 4 sobre el ojo Para horquilla abierta derecha E izquierda 4 larga 80, derecha 6 Izquierda 6 y horquilla derecha E izquierda 3, 60 Izquierda 5 E izquierda 3 Para derecha 1 Y derecha 2 E izquierda 1 Derecha 4 Lo atajes Hasta meta Y hacer una vueltita por el pañita Estuvo bueno el tramo Me gustó Muy buen tramo A ver, 1-4 fallo Pero muy buen tramo Bien hecho 4, 35 watts Lo sentí hasta más largo Muy bueno el tramo Me gustó Me gustó Está ameno Está divertido Está entretenido Desperto Unos Unos Actual Especial C!.. C płешь Unos C Gracias por ver el video.